¿Qué tal pipones? ¿Cómo va? Esta semana tenemos lanzamiento de Funko programado en Entertainment Earth. Tuvimos drop hoy 3 de septiembre y mañana 4 de septiembre. El drop de hoy fueron estos ositos cariñosos, versión monstruos universal. La fecha de lanzamiento o envío aproximado de estos es para octubre del 2024. En cuanto a los que se van a lanzar mañana, pueden llegar a ser estos. Tenemos 3 de Casino, estos 4 de Harry Potter versión galletita. La verdad que es súper innecesario, pero bueno. Estos 4 de Sandman. Dream va a contar con variante Chase. Sería esta que se ve la imagen. También se dejaron ver estos 3 de Stranger Things. Estos, como todos los que vimos antes, son puros Pops comunes. Pasando a otra cosa, se dejaron ver que estos Pops que ya venimos mencionando hace rato van a ser exclusivos de Crunchyroll. Tenemos el Moment de Luffy y un nuevo Ichigo. De momento se desconoce cuándo pueden llegar a activar la preventa de estos. Para dar un ejemplo, este titán se había filtrado la imagen creo que a principio de año o fin del año pasado. Y recién se lanzó en el mes 7-8 esto. O sea que es un poco incertidumbre con Crunchyroll. Esperemos que esta vez no se tarden tanto y los larguen muy pronto. Se dejaron ver en personas algunos de los nuevos Pops que ya se están enviando. Por ejemplo, el Moment de Hewtaro vs Usui. Ya lo habíamos visto en algún momento, pero acá se deja ver un poco mejor por lo menos lo que es Hewtaro. Por lo menos para mí, para mi gusto, es el mejor Pop de Hewtaro hasta ahora. Me gusta mucho más que el Común y el exclusivo de la Funko Shop. Simplemente porque trae la boca. Yo por lo menos de toda esta nueva oleada que sacaron de Kimetsu no Sheba solo voy a ir por el Moment. Y muy probablemente vaya por el Glow de Nezuko. Otro que se dejó ver en persona es este Orange Picoro. Como se puede ver, la versión Glow Chase que trae esta onda de poder viene separada del Pop. Esto le gustó a algunas personas y a otras no. Otro que se dejó ver en persona es este Gohan Bestia, la versión Glow Chase. Acá podemos ver cómo brilla, la verdad que está buenísimo. Y acá un vistazo fuera de la caja a lo que es Gohan con capa. Chase metálico a la derecha. Se dejó ver en persona este burro con waffles. Como se puede ver, va a ser exclusivo de Box Lunge y además con aroma. En el rumor que veníamos viendo hace ya un par de semanas, en teoría este iba a ser Flock, pero por lo visto le arreglaron en eso. Según comentan, este se va a lanzar el 9 de septiembre en Box Lunge. Por acá se dejó ver en persona cómo brilla el nuevo Pop de Darth Maul holográfico. A ver, yo por lo menos ya estoy un poco saturado de tantos Darth Maul, pero se ve bien. Vistazo en persona a unos cuantos Pops de Funko Fusion. No recuerdo si estos los habíamos visto antes. La verdad que están muy buenos. Lo bueno es que casi todo el set es común y los moldes de los comunes están buenísimos. Por lo visto el Pop de Megan, también de estas tiradas de Funko Fusion, tiene detalle Glow. Imagino que no será con todos los Pops de Megan, pero alguno que otro quizás puede tener este error. Se dejó ver este nuevo cómic cover de Deadpool. Imagino que esto va a ser exclusivo de Target. Vistazo a un nuevo Pop de Bi-Max. Ya no sé la cantidad de Pops de este personaje que existen. Se dejaron ver en persona estos descuentos de Navidad, que son tres Pops comunes Glow. Pueden ver que es una barbaridad como brilla. No recuerdo si este lo mencionamos, pero por lo visto se viene un nuevo Pop de David Booker. Este va a ser exclusivo de Fanatics. Vistazo en persona a un Pop de Miley Farmer. Sí, la calidad de la imagen es pésima, pero bueno, este Pop de momento no se lanzó. Por acá se dejó ver en persona este nuevo Pop de Black Panther. Si no mal recuerdo, este va a ser exclusivo de PX. No sé si es por el ángulo en el que sacaron la foto, pero a esto no se le vieron las orejas. Por acá tenemos el vistazo en persona a los ositos por Monstruos de Universal. Por acá el vistazo en persona a todos los de Vivi Zambadget. Vistazo en persona a Scott Pilgrim y Ramona Flowers. Vistazo en persona a toda la nueva tirada de Star Wars. Personajes recontra repetidos, la verdad. Para mí lo mejor de Star Wars que va saliendo en el año es lo de los videojuegos exclusivos de GameStop. No sé, me parecen personajes casos y además no existían Pops de esos. Se dejaron ver estos NFT de Cartoon Network. Estos serían los físicos que se van a poder conseguir abriendo los sobres. El primer Pop de Ed, Ed y Eddy es un Freddy. Pero bueno, ya nos hacemos una idea de cómo va a ser más o menos Johnny el día que salga, ¿no? Además también se deja ver tablón. Los sobres de estos se van a lanzar el 10 de septiembre. Otros NFT que se dejaron ver son estos de Alien. Estos también se van a lanzar en algún momento de septiembre después de los sobres de Cartoon Network. Por acá se dejó ver el glam de cómo brilla el xenomorfo. El viernes en la Funko Shop se lanzó este Iron Man clásico que viene a la caja metálica. Como se puede ver, de momento sigue en stock. El jueves pasado en Pokémon Center se lanzó este Lapras Perla. Como se puede ver, casi una semana después todavía sigue en stock. En cuanto a rumores para sumar a los lanzamientos de septiembre que vimos la semana pasada, tenemos esto. Aparece Daki de Kimetsu no Shaiba, lista de Yuji-Oh, lista de Los Simpsons, de Sonic. Lo curioso es que el Pop de Daki mencionan que va a ser Glow, una variante con el pelo negro. O sea, Glow Chase. Quizás algún error después termina siendo al revés. Por acá lista de Moana, Villanos de Disney, LOL. Y por acá tres más, aunque la lista de Brooklyn Nine-Nine la habíamos visto la semana pasada. En fin, de momento eso sería todo por ahora. Déjenme saber en los comentarios qué les pareció todo esto a ustedes.